Soy inteligente, yo sigo rapeando con el tráfico errente Yo le doy gracias a Dios primero que todo Él me regala este don y yo le busco el modo Esto improvisado pa' mi gente de Colombia y del mundo Vacilado, relajado, un detrado Bocahueza es mi flow y a todo el mundo la ha buscado Botándola de Hong Kong, pronto grabando con Fibron De pronto puedo estar en los Yankees de Nueva York Soltando Free Day para mi gente, el que siempre me apoya Calle o el rapero, yo improviso, estoy en todo Vacilado, relajado, porque nada me destreza Porque estoy fijado, porque tengo los huevos de Dios Yo le meto que con The Bow, mi estilo no me falla Cartagena, Colombia, o sea, mi gente la haya vacilado Relajado, comandando el esférico Esto es un freestyle de Monterrey, México On the crowd, relajado, me meto con jacuzzi Estamos vacilados con la tipo de music División urbana, le canto con mi pana Estoy comprando un el día o en la noche y en la mañana Blue, gracias a toda mi gente que me apoya De corazón Yo Yo